Chile Art presenta una exposición de arte moderno nacional que estará disponible hasta el 31 de diciembre. Los artistas se irán rotando cada dos semanas con nuevos nombres. En esta oportunidad la Galería Chile Art pone a disposición de forma gratuita un nuevo ciclo de expositivo dentro de lo que se encuentra como invitado especial el artista Enrique Campuzano y la artista Pedra Cajardo presentada por la Galería Madre y como parte de la alianza de Chile Art. Y la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo Agat de Chile. Enrique Campuzano realizó una gran presentación con sus clásicos de realismo soseca. Es un pintor realista nacido en Inquique en 1948. Comenzó su estudio de Santiago en 1970 en campos tan diversos como la puesta en escena, fotográfica, teatral, diseño gráfico, historia de la pintura, dibujo, autonomotomía, composición. Asimismo su obra refleja una amplia variedad de temas, motivos y aproximaciones de flores, papeles, arrugados con una implicable técnica. Últimamente Campuzano ha hecho del color la investigación principal en su obra. Durante esta semana el artista Campuzano presentará en la Galería Chile Art una serie de pequeñas obras de orquídea, anteriormente exhibidas en la ciudad de Miami y en la que captura su sutilidad y no solo en la estimada forma de hermosos colores, sino también en su carga erótica y las flores que son contrastadas con fondos alusivos a papeles de colores. Muy buenas tardes, aquí estamos con nuestro queridísimo amigo Enrique Campuzano. Estamos en la inauguración y presentación de la Galería Chile Art, donde él quiere compartir sus mejores cuadros, momentos, y además que vamos a hacerle ahora una entrevista y nos va a contar todo sobre esta galería. Gracias por tenerte aquí, Enrique. A ustedes. Yo soy Enrique Campuzano, soy pintor. Primera vez que me invitan a una feria en Chile. He estado en casi todas las ferias del mundo mundial y estoy muy agradecido del doctor Valdés, que ha hecho esta gestión heroica de promocionar a gente nueva y contentísimo estoy yo y le deseo la mayor suerte. Ahora, mi pintura, yo soy un pintor que llaman De Caballete, pinto en óleo sobre tela y he tratado de investigar todas las posibilidades que me resultan para poder conocer el oficio, conocer el material. Y en este momento estoy mostrando mi incursión en las texturas y el color. Aquí las ferias tienen una cualidad que son extraordinariamente eclécticas, variadas. Entonces uno siempre tiene mucho en las ferias porque siempre hay sensibilidades que combinan con la de uno y a mí las ferias siempre me han sorprendido. Es decir, la creatividad humana a mí me tiene absolutamente en estado expectante porque siempre me sorprende los caminos de los pintores, de los escritores. Siempre me sorprende la creatividad que tienen. Y bueno, yo amo la pintura, las artes en general, de todas las épocas. Es decir, yo no tengo preferencias. Yo considero que todas son valiosísimas. Y eso es lo lindo del arte y eso es lo bonito de las ferias. Usted también hemos visto en esta colección que tiene mucha pasión por las flores. Bueno, lo que pasa es que estas pinturas de pequeño formato forman parte de un grupo extenso de cuadros pequeños que hice para una de mis galerías. No sé si fue la de Miami o la de Panamá. Que pidieron pequeño formato. Yo en general pinto en grande. En general pinto en grande como el cuadro que tengo a mi espalda. Y más grande incluso. Y esto, bueno, los pequeños ya dicen. Si te gusta visitar esta galería, se encuentra ubicado en la sede del local 481 Distrito de Lujo, Parque Arauco de Santiago. Y también la puedes adquirir en la plataforma Chilad, junto al resto de las artistas seleccionados por la convocatoria abierta e invitados especiales a esta reunión. Si te ha gustado mi comentario, ya sabes, regálame el like. Y dile a todos tus amigos que aquí está positiva una vez más. Contante de las actividades y espectáculos para esta semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!